...tiene esas cosas, veo que arranca con una temática y muy difícilmente la deje, por ejemplo, el caso del huracán Irma, ¿no es cierto? Venían un poquito con el tema de Santiago Maldonado, apareció el tema este del huracán Irma y bueno, prácticamente todos los medios se fueron volcando hacia esa noticia y se olvidaron un poco de Santiago Maldonado. Ya el volcán Irma en estos momentos está tomando un viento tropical, es decir, ha bajado a categoría 1 y entonces, bueno, de esta bajada que tuvo este huracán, seguramente la noticia va a empezar a mermar y va a empezar a calmar y yo sigo insistiendo en ese un poco sensacionalismo que me parece que está detrás del periodismo en donde cuando la noticia puede ser terrible o puede haber muchas muertes o desgracias o lo que sea, me parece que se vuelca en ese lugar como algo, a ver, yo digo más bien no informativo sino como algo ya de venta, ¿vio? Como si usted quiere vender su medio, entonces, a ver, aparecía un periodista en el medio de una tormenta y con un celular tratando de hablar y de contar lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar y buscar ese sensacionalismo que a lo mejor puede atrapar a alguna gente y que puede determinar si tienen un poco más de oyentes o televidentes en caso de la televisión y que en definitiva a veces me daba a mí la forma de pensar si realmente estaban ahí o estaban en una tormenta cualquiera pero no en el foco de la situación. y sí, después aparecían videos particulares de gente que sí había pasado en un momento me llamó la atención porque, bueno, uno interiorizándose de todo esto me puse a ver una chica que comentaba de lo que pasaba y atrás me parece que había sol, es decir, estaba comentando algo del huracán como si el huracán iría a pasar por ahí pero había un clima espectacular atrás yo no sé si realmente eso estaba tomado de esa manera por una cuestión, a ver, de que no tenían la posibilidad de que esta persona estuviera dentro del foco de la tormenta pero en realidad, bueno, llamaba un poco la atención porque hablaba ella como que ya estaba llegando daba esa impresión que estaba llegando la tormenta cuando se veía por la ventana del edificio donde estaba que afuera había un día precioso y no me extrañaría que ninguno que no haya podido conseguir alguna nota de este tipo con viento, lloviendo o lo que sea bueno, la haga con una persona que a lo mejor esté en otro lugar y que, bueno, de esa manera uno no sabe dónde está ubicado pero la verdad que a veces uno se pone a pensar de que hasta qué punto llega el periodismo o lo que es el tema de buscar mayor cantidad de oyentes la desesperación de esto que yo digo siempre del ranking y no de traer una buena información o dar la información que tiene que ver como una cosa que realmente estaba sucediendo y que no necesitaba tanto sensacionalismo sino decir realmente cómo estaba y en qué situación estaba el huracán y por dónde iba a pasar y dar un poco más de detalle con respecto a eso pero bueno, esto es la nueva forma de hacer televisión y de radio tratando de ver cómo se puede estar si es posible, no sé, que el mismo huracán lo lleve al periodista y termine fallecido o herido o lo que sea para poder llamar la atención viralizar y después tener la audiencia que uno quiere me parece que a ese punto se ha llegado no me gusta mucho esa forma de trato de la información pero bueno, eso parece ser y da a la clara que es lo que le gusta prácticamente a la gente y por eso, bueno, ya la mayoría de los medios lo están haciendo sin lugar a duda para ver si pueden conseguir esa audiencia y decir, bueno, que están en top train del audio, del video de lo que sea, de lo que están haciendo lamentable no me convence mucho pero bueno esta es la realidad que tenemos ahora dentro de la información del audio del audio